Esta jornada el Ministerio de Salud en Santa Cruz realizó la entrega de máquinas para detectar tuberculosis. En el Día Internacional de la Lucha contra la Tuberculosis, el Gobierno Nacional menciona que los tratamientos son gratuitos para los ciudadanos y que al menos destinan 9.000 bolivianos por persona. Y en este día entregan nuevos equipos a cinco gobernaciones para que se realicen las pruebas de la tuberculosis. Son equipos de última generación de detección de biología molecular. Ustedes pueden ver que están completos. Cada uno de estos equipos tiene un costo de 1.088.000 bolivianos que en este segundo ciclo se está entregando a los cinco departamentos que faltaban el equipamiento. Con esta entrega estamos cerrando todo el ciclo de la red de laboratorios de detección para la tuberculosis en todo nivel nacional, fortaleciendo mucho más el departamento de Santa Cruz, que es donde tenemos la mayor cantidad de casos. La autoridad manifestó que en Bolivia hay más de 7.000 casos y que el departamento de Santa Cruz está al 48%. Tenemos 7.769 casos diagnosticados hasta ahora de la gestión anterior, seguidos de Cochabamba y de La Paz.